¡Esta Nuti! ¡Esta Nuti! ¡Esta Nuti! ¡Esta Nuti! ¡Esta Nuti! ¡Esta Nuti! Esta Nuti! ¡Esta Nuti! ¡Es quietμά! Developes. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Vas a la gente… ¿No es? ¿No es un ráodido? ¿Sabes? ¿Vanis ráodido? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué...? ¿En qué nombre es este nombre? ¡Lunga! ¡Lunga! ¡Pero que este trabajo de la gente, la gente es de la gente! ¿No? ¿¡Que llegamos a enseñar a este! ¿Por qué? ¡No! 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 ¿Por qué no me haces esto? ¡No! ...se ha hecho el video. Por eso no hay en el video. No hay ninguna de las cosas. No hay nada. Si, no hay nada. No hay nada. Si, no hay nada. 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 ¡Ey! ¡Para! ¡Para! So, pudimos ver todo. So, no hay nada. ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Una harina! ¡No hay nada. ¡Gracias! ¡Eso hay nada! ¡Oles van a las! Yo hechaba chinos que hay algunas personas que les... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!